En esta causa por el secuestro y torturas de padre e hijo Ramón Pedro Olivera y Verónica Mata, la indagatoria debería haber sucedido hace casi tres años y se vino demorando. Está la otra causa que tiene el exgeneral Milani retirado ahora, que es la de Alberto Leo, la desaparición del soldado. Recordemos que declaró esta semana indagatoria porque él firmó una falsa acta de deserción cuando en realidad el soldado fue desaparecido y asesinado cuando Milani había sido enviado en comisión en el marco del operativo de independencia desde La Rioja a Tucumán y donde el soldado de Odeo tenía que prestar servicios y era su asistente personal. Pero hay otra causa que complica al general Milani, por la cual está ya procesado, y es la causa de enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas lo procesó en diciembre pasado y le puso un embargo de 5 millones de pesos. Lo central de la justificación del argumento de ese procesamiento tuvo que ver con la compra de una lujosa casa en el exclusivo barrio de La Horqueta, en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, que Milani no pudo justificar cómo la compró, ya que él siempre tuvo como ingreso, como único ingreso, su sueldo dentro del ejército. Hay otra causa más que es menor, pero que también se inició en el 2014. Partió una denuncia anónima por la compra, cuando era jefe del ejército, la compra irregular de puentes mecánicos a la empresa norteamericana Acro. Pero veamos un poco, recordemos cómo llegó Milani a ser el hombre poderoso del ejército y la inteligencia durante el gobierno de Cristina Kirchner. Él ingresó al ejército en 1975, nació en la provincia de Córdoba, y está acusado de haber participado del levantamiento Carapintada de 1997. Llegó a jefe de inteligencia en enero del 2008. Antes había sido el subjefe también durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando ascendió a ese cargo. Y en el 2013, en medio de una polémica, porque ya se conocían las denuncias por su participación en causas de lesa humanidad en Tucumán, ya se conocía la de Alberto Ledo y ya él figuraba en el Nunca Más de la Rioja, fue ascendido por Cristina Kirchner a jefe del ejército, a pesar de las numerosas impugnaciones que tuvo, incluso dentro del CELS, un organismo cercano al anterior gobierno que lo impugnó justamente por esos antecedentes. Él había tenido el privilegio de ser subjefe del ejército y jefe de inteligencia. Ahora, hay que entender un poquito por qué Cristina lo hacía. En ese momento, Cristina Kirchner se pelea, o se, digamos, decide dejar de utilizar el sector de la SIDE que estaba comandado por el ex hombre fuerte, Estiuso, y recurre a los servicios de inteligencia de Milani que tenía el ejército. Por eso, en ese momento, desde la oposición denunciaron que se quintuplicó el presupuesto de inteligencia del ejército mientras se reducía el que tenía la ex SIDE. Milani, la causa de requerimiento ilícito, avanzó especialmente a partir del cambio de gobierno y decidió renunciar a su cargo en 2015, a mediados del 2015. Después hubo un famoso reportaje con Ebe Bonafini que lo defendió fervorosamente, fueron juntos, tuvieron tapa de la revista de las Madres. Y finalmente, en el 2016, ya con el cambio de gobierno, le llegó el procesamiento por enriquecimiento ilícito. Él luego anunció, fuera ya de la esfera militar, que quería dedicarse a la política. Se afilió al partido justicialista bonaerense. Y con Guillermo Moreno hicieron distintos actos de militancia con la agrupación La Néstor Kirchner. Y el año pasado se convirtió en socio del polémico de Guillermo Moreno. Abrieron juntos una panchería tía Tola. Ahora veremos cómo sigue el futuro judicial de Milani detenido con prisión preventiva en La Rioja.